¿Qué es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca? Muchas gracias, pues bueno, hemos tratado de conservarnos, no tan joven, ya estoy próximo a los 44 años, pero como dijo Jesús Reyes Heroles, la juventud es un estado de ánimo, entonces podríamos tener mil, pero sentirnos jóvenes siempre. Pues sí, un gran reto, Antonio, un gran reto con muchas vertientes, con muchas aristas, pero en la medida del reto está la oportunidad de poder trascender haciendo algo para beneficio de los niños y de las niñas de Oaxaca. El tema primordial del sector educativo son justamente las niñas y los niños de Oaxaca. Nuestros niveles educativos van un tanto retrasados todavía del ámbito nacional. ¿Cuáles serán las perspectivas que tendrás a futuro para poder modificar esta serie de cosas que a partir del primero de enero, bueno, pues la parte administrativa cambia totalmente en todo el país? Por supuesto, por supuesto, en Oaxaca. Claro, qué bueno que mencionas el tema administrativo porque precisamente en estos últimos días, en su servidor, acompañado de las diferentes instancias gubernamentales, en la mesa de trabajo que de manera permanente se viene sesionando con la dirigencia de los profesores en Oaxaca, hemos estado en las partes finales concluyendo la labor conocida como el plantilleo. El plantilleo es presentar ante la federación el nombre, la ubicación de los profesores y las profesoras con el ánimo primordial de garantizarles sus derechos a todos estos miembros de la clase trabajadora porque, como sabemos, en el 2015 la federación, entre otros procesos administrativos, retoma la nómina federal que en alguna ocasión lo tuvo antes del 92 y una vez que retoma la nómina será ella quien emita desde luego los pagos. Por eso, en estos trabajos técnicos que se han hecho, en estos ejercicios que con el fin de darle certeza laboral a los trabajadores al servicio de la educación, pues ya estamos en una fase conclusiva, prontamente estaremos en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Gobernación haciendo los ejercicios que ya han sido comentados en otros espacios y que tienen como fin mantener precisamente esa seguridad, la seguridad que da estabilidad, que da tranquilidad y que da confianza, desde luego, a los trabajadores. Uno es entre los trabajadores, pero estos últimos días, Moisés, y vaya coincidencia, Moisés, estos últimos días hemos tenido una gran cantidad de tormentas en nuestro estado de Oaxaca. Varias escuelas han reportado en la zona del Istmo, en la costa y en la sierra con problemas para que los niños accedan a esas instalaciones. ¿Cuál es la situación que hoy por hoy, ya como director, Moisés, nos puedas decir cómo vamos? Bueno, derivado de estas afectaciones meteorológicas, el domingo pasado tomamos la decisión al seno del Consejo Estatal de Protección Civil, porque el instituto tiene una parte muy importante, al tener más de 13 mil inmuebles que tenemos que salvaguardar, porque en ellos acuden más de un millón de niñas y niños de Oaxaca a recibir clase. Tuvimos que tomar esta decisión de poder suspender en determinadas zonas y municipios de la costa y de la Mixteca, porque el fin primordial es que se salve la vida, la integridad física. Estamos atentos, porque como las condiciones climatológicas pueden cambiar, estamos atentos a instruir y hacer las condiciones que las cuatro brigadas, precisamente que están trabajando ahorita en el sector de la costa y de la Mixteca, puedan reportar y para fin de que podamos tomar las medidas necesarias en el momento oportuno. Ese es el trabajo en específico. Moisés, yo al principio te decía que te veo muy joven, pero eres un hombre muy maduro, eres un hombre que está muy recto, con una claridad muy importante para poder manejar el sector educativo en Oaxaca, que es todo un reto. ¿Vas a poder, con tantas circunstancias, vas a poder tener un equipo de trabajo sólido que pueda permitir que se pueda avanzar en la educación en el Estado de Oaxaca, en una armonía junto con el sindicato, los niños, las niñas, que son la parte más importante, y la autoridad? Claro. El gobernador del Estado me confirió una responsabilidad y yo no tengo otra manera más que responderle a esa confianza que con trabajo, con honestidad y con mucho profesionalismo. Finalmente no sé hacer otra cosa más que trabajar con esa dinámica de profesionalismo, honestidad y disciplina en lo personal. Llevo 23 años ya en el servicio público, he trabajado en el nivel municipal, en el nivel estatal, en el nivel federal, y antes que eso desde luego soy un oaxaqueño. Oaxaqueño formado en escuelas públicas, he dado cátedra también en la universidad, y ahora como padre de familia, pues desde luego que también vivo este fenómeno educativo, me nutro espiritualmente, y mis ejemplos además de Vasconcelos, pues es la playa de oaxaqueños ilustres, como Abraham Castellanos, como Casiano Consati, como Don Policarpo T. Sánchez, que dieron luz y que ahora nos motivan a enfrentar este gran reto, porque en efecto es un gran reto. Todo el sistema educativo es perfectible, y en el 2015 desde luego estaremos enrutando muchos trabajos, sumando esfuerzos con talento, revisando al interior del instituto desde ya, lo que ha venido funcionando bien para fortalecerlo, y lo que no ha estado funcionando, pues para modificarlo. También esa es otra de las instrucciones del gobernador. Luisés, es la primera vez que vienes a un medio de televisión como MVM Televisión. Tus espacios aquí están abiertos, esta es tu casa, y cuantas veces lo quieras hacer. Y te quiero comentar también que nosotros en MVM Televisión hacemos un periodismo con verdad y con certeza. Aquí no inventamos cosas, buscamos a los funcionarios para que de viva voz nos digan lo que está sucediendo, para que tengamos una opinión pública. ¿Qué le diríamos a los ciudadanos, a los padres de familia, padres como tú, que tienen a sus hijos en las escuelas de educación básica del gobierno del Estado, ¿qué les diríamos en términos de la perspectiva hacia el próximo año? Yo veo un escenario optimista y favorable para el Estado de Oaxaca. Conversaciones con diferentes colegas se han hecho diversos escenarios, de la A al Z. Yo escojo, porque esa es mi manera de ver y de sentir, que si sumamos esfuerzos y voluntades en la paz, en la concordia, en el diálogo, el sindicato, el gobierno, los padres de familia, la sociedad civil, los generadores de opinión, creo que se puede construir un escenario muy favorable, los profesores en el aula, los niños recibiendo clase, los padres de familia coberturando y atentos a este proceso educativo, y la autoridad educativa trabajando, dirigiendo, apoyando, brindando todos los servicios educativos con mayor eficiencia. Yo veo ese escenario para el 2015. Moisés, pues esta es tu casa nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en MBM Televisión. Muchísimas gracias a usted. Moisés Robles, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Muchísimas gracias. A usted.